Música Cada deporte que juego es victoria en poco tiempo No sería aburrido si alguien enciende una llama dentro de mi Pero mi ni llego será difícil ganarle un juego Por eso sé que el baloncesto será un reto con el que me pueda divertir Puede que me cueste y tenga que barrer el suelo varias veces Pero no soy yo el que se retira por miedo que alguien le supere fácilmente Yo tengo el puesto de titular consagrando un milagro Como la sombra que copia cada movimiento, si lo veo una vez lo hago Hasta el momento ningún partido he llegado a perder Y el primero que me vence es culoco Bien, con esto tengo margen de mejora Mira, te tengo en el punto de mira Voy a vencerte en este partido Que mi cuerpo ya no rinda más Debo de dar todo, si no se rinden yo tampoco Cada movimiento copio perfecto Ficamiento al patrón y modo de ataque Con cada jugada la fusión de todos los milagros en uno Solo aprende mi nombre X y Riot Llega a la cima por méritos propios Perfect copy yo no toques el balón O tu técnica aumenta mi fuerza más el día de hoy Todo puedo replicarlo en solo vanidad Es mi habilidad capaz de copiar con solo mirar No puedo quedarme atrás de un milagro forjado con resultados Para poder avanzar mejor en todo lo que se me ha tolgado La capacidad de copiar perfect copy Anotas cada jugada a manos de X y Riot Aunque te 100% no pude hacerte frente Ni siquiera me puedo mantener en pie Capitán te prometo que me haré mucho más fuerte Para que nuestro equipo no vuelva a perder La copia de la copia intenta copiar lo que yo hago Este es un nivel que se te escapa de las manos Puedes seguir robando que yo las iré mejorando Estamos en distintos niveles, hate aquí derrotado Por fin he llegado donde prometí, tendré la remacha que tanto Pues que quiere ser que se ha vuelto blando Desde el principio dominaré el partido Con cada punto como ambiente con mayor talento de la generación milagrosa Otra canasta sobre la bocina me priva de la victoria La generación ha sido llamada para un partido final Contra gente que a nuestro Vázquez se atreve a insultar Voy a demostrar como de peligrosa Es la copia perfecta si está sumergida en la zona Perfect copy yo no toques el balón O tu técnica aumenta mi fuerza más el día de hoy Todo puedo replicar, no es solo vanidad Es mi habilidad capaz de copiar con solo mirar No, puedo quedarme atrás, un milagro forjado por resultados Para poder avanzar, mejoraré todo lo que se me ha otorgado La capacidad de copiar, perfect copy, anota Cada jugada a manos de Xerriota 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 Q2 Es victorial en poco tiempo Todo no sería aburrido Si alguien enciende una llama dentro de mi Pero mine llego Será difícil ganar un juego Por eso sé que el baloncesto será un reto Con el que me pueda divertir Puede que me cueste y tenga que barrar el suelo varias veces Pero no soy yo el que se regira por miedo de que alguien...